Ni muy tostado ni muy blanquito, ¿cómo te gusta? Gracias. ¿Cómo estás de la patita? Bien, ahora que corrieron el estreno me da más tiempo para la recuperación. Ah, buenísimo, bien ahí. ¿Vos cómo estás? Bien, bien, todo tranquilo. Regalame una sonrisa, bombonazo. Dale, a ver, a ver esos pianos. Vos tenés más dientes que el resto. La verdad que sos la única que logra sacarme una sonrisa en estos días. Sí, ¿cómo va lo de Mirta? ¿Vos sabés que mi vieja no paraba de repetir que quería ir al programa, lo de Mirta, lo de Mirta? No, ¿en serio? Sí. Y dame una foto y la llevamos. Así le cumplimos el sueño. Qué lindo. Dale, voy a buscar una. Qué lindo, gracias. Chao. Bueno. Hola. Buenas. Y Anita, ¿quieren ensayar con el otro vestuario? Que lo tenés que cambiar, amor. Sí. Sí, bueno, las dejo. Bueno. Dale. Chao. Cuídate. Nos vemos. ¿Cómo puede ser que está tan bueno este pibe? ¿Qué come? ¿Bulones? No, decime, pero todavía no se dirá ningún besito, una cosita chiquitita. ¿Qué están tratando de batir algún récord? No, no entiendo. No, no, me entra en la cabeza como no te gusta. Mirá, ni me acuerdo cuando fue la última vez que besé. Dale. No te creo. Que resultaste ser la monjita Anita Soranita. ¿Qué va a ser Soranita? Es Soranita. Dale, hace memoria. Con Horacio, en París. Ay, picarona, yo sabía. Pero no fue nada, estábamos borrachos. No me sorprende nada de Horacio, igual si se nota que ese tipo está loco por vos. Que si no fuese por Etel, estaría acá con un anillo pidiéndote matrimonio. Pico, que acá las paredes oyen. Bueno, por favor, esto era cantado, Ana. Chicas, por favor, a nadie. Sabemos que Mónica va, lleva, trae información. Usamos una tumba. Bien. Dos tumbas. Tumbas. Bueno, cuantanos algo. Es que no, no pasó nada. ¿Estamos borrachos? ¿Cómo nada? Ningún beso es nada. Todo beso significa algo. Yo qué sé. Se abrió una botella, luego otra, tres, cuatro, y lo tengo Horacio enfrente y bueno, sucedió. Te cuento que se arrumborea por algunas de las chicas que estuvieron con él en el teatro que, bueno, que Horacio es muy buen amante. Sí, buen amante. Lo sabía. Por lo que dice, no en el pasillo, por supuesto. Pero no me interesa, basta, basta. Qué pena. Cambiamos de tema, pero no pasó nada, chicas. Oh, no, qué pena. Qué pena. Pensé que después de tantos años de estar juntos me debías algo de honestidad. ¿Qué pasa ahora, Estelcita? Cada vez te parecés más a tu tío Samuel. Gracias. Dios lo tenga en la gloria y no le permita volver. Amén. Pero se ve que tenés la sangre de un mentiroso en las venas. No hay nada que hacerle. Es verdad, no hay nada que hacerle. Yo quería hacer unos cambios acá, pero evidentemente no los voy a poder hacer. ¿Qué pasa, Estelcita? Me enteré que estuviste a los besos con tu protegida en París y no sé cuántas cosas más que no quiero saber. Te pregunté, ni bien llegaste, te pregunté si había pasado algo. Y vos me juraste que no había pasado nada. Me lo juraste. Es verdad. Le mentí. Pero fue solo un beso. Un beso robado. Pero porque ella no quiso. Porque te aseguro que de otra manera me hubiera revolcado con ella. ¿Fel Gracias, Álvaro. 아, sí. Por favor. Gracias por ver el video.